¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos! Un bombón, un bombón, un baleco, va llegando San Esteban Corriendo el mesquivello, para su mamá lo llevar Hoy llegan las noches, van a descansar, bajo el ladero, de esa baile se ha de armar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las mierdas! Chinitas y viejes, cantan Elevens Afuera los sangos, hacen lindas mudanzas ¡Vamos viejas churas! Primero un roceño, y luego un bendito violines y bombos van tocando un gatito. Ya se ha formado las ruedas debajo de añosos talas, y se oye un viejo santiagueño entonar Navidad. Hay ceroles, huele, huele, todas se han dormido, sigamos bailando chacarera escondida. Vamos vieja y mierda. ¡Ay, dale, Mariano, dale! Aquí hay que llorar en la besadora, entre resto y baile va llegando la aurora. ¡Vamos viejitos, queridos! ¡Agua! Hipnos, resto, baile, tradición del tono, eres dulce y bella, costumbre de Santiago. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!